Y en este caso lo que te vengo a platicar es de ACIBEPFEST, que es nuestra sexta edición. Este evento es justo para todos los que trabajamos en esta industria, invitarlos a divertirse, a soltarse, a relajarse, a hacer relaciones públicas, a tomarse esos drinks que siempre vemos que está la mixología increíble, pero que estamos trabajando. Entonces, invitamos a todos los proveedores a esos servicios nuevos, o a los que quieran presentarnos, a participar como patrocinadores. Y tenemos obviamente nuestros boletos a los miembros, a las asociaciones hermanas, que van a venir unos de Guadalajara, otros de Mérida, que estamos felices, más todos los que están en Cancún, y también a público en general. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que estas personas que están emprendiendo algún negocio vengan a conocernos, los que quieran una fiesta de verano increíble. Imagínense lo que es una fiesta de proveedores top aquí en Cancún. Claro, los que organizan todas las bodas son los que están organizando una fiesta para ellos y para el público en general. ¿Cuánto cuesta y cómo pueden conseguir estos boletos? A todos nuestros asociados cuesta 500 pesos, a nuestras asociaciones hermanas 600 y público en general están 800 pesos. Así que recuerden, si quieren conocer más, pueden escribirles directamente a sus redes sociales. Y otra cosa importante es esta fiesta de verano, que les contamos dos precios. Les vamos a dejar el link aquí abajo. Recuerden que hay un precio especial para las personas que quieran unirse a Civep ahorita. Sí. Y aparte, participar en este festejo. Sí. Y si quieren ir como público a disfrutar, pues también lo tienen ahí. También pueden. La verdad, bienvenidos. Lo vamos a hacer en el refugio. Es un country club nuevo, divino. De verdad, es que está precioso. Me encantó. Siempre lo hacemos en la playa, pero creo que hay que innovar. Y también el espacio que nos están brindando está espectacular. Es un nuevo lugar para eventos. Entonces, me encantaría que lo pudieran conocer y obviamente que nos acompañen. Y si estás aprendiendo un negocio de la industria de eventos, acércate a nosotros.